Muy buenas madracas, como prometí hoy es jueves y os traigo un gameplay porque estos días no he podido ya que el trabajo no me da para mucho tiempo en casa para poder grabar juegos y solo me da tiempo a grabar los vídeos que suelo subir todos los lunes que he cambiado el horario a los domingos y hoy os vengo a traer un juego que uno de mis favoritos, el Diad Island y vamos a por ello y os comento un poquito Bueno pues os comento un poco, hace nada que empecé a jugar al Diad Island y me empecé a enganchar, ¿vale? Siempre había visto vídeos, había visto gameplays de otras personas y era un juego que siempre me había llamado mucho la atención Decidí comprármele y eso es lo que os vengo a traer hoy, junto con una cerveza Es el amor en que me hace beber Así que nada, vamos a ver Os voy a contar, dentro de este refugio tenemos cuatro zonas La zona A1, B1, C1 y D1 Cada una es un área en la que está plagado de zombies Pero cada uno tiene una dificultad Así que vamos a probar al modo difícil O al modo... no, venga vamos a empezar primero con el modo fácil En 15 segundos salen los zombies y estoy equipado con un cuchillo de carnicero, con una palanca y con mis puños Pues vamos a empezar, no sé, con la palanca misma Vamos, vamos... uno... vale... la primera oleada Vamos a ver si la resistimos en modo fácil Que también es otra cosa eso, que la aguante Así que vamos corriendo hacia ellos Vamos corriendo hacia ellos Bien, de momento está yendo bien la cosa Está yendo bastante bien, ¿sabes? Vale, la he tocado los pechos Perdónenme, ustedes señorita, por toquen los pechos No por rematarla, ya está muerta, ¿sabes? Vale, bien, 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 empezamos bien Estoy a salvo por ahora Vamos a ver qué tal Segunda oleada Vale, de momento la cosa... De momento la cosa va bien, ¿sabes? Ahí tenemos ya... uno, dos Vale, que vienen por detrás Voy a ver si me sale... Muy bien, uno menos ¡Oh! Esto... Dos o la leche, dos menos Vale, venga Quien se tira al pozo Muy bien, muy bien Muy bien Venga Quiero que se tiren ellos, que se suiciden Bueno, aunque un zombie ya está muerto, ¿sabes? Pero... quiero que se suicide ¿Entendéis, no? Que no te... ¿Ves? Ya va uno Ahí ya va uno Que ha muerto, se ha caído ahí Vale, bien Empieza bien la cosa Venga, baja, 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 baja Cáete, cáete, cáete Muy bien Muy bien, te tengo donde quiero Te tengo donde quiero Te tengo... Eh... no está el puente que a mí me gusta Este, este es el puente que a mí me gusta Vale Venga, que empiecen Que vengan, que vengan a por mí Vale, ahí vienen Pues yo ya salto Venga Primero ¿Quién se lanza? Venga, ¿quién se lanza? Muy bien Uno Venga Vamos Muy bien Dos Hoy os voy a enseñar cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie, ¿sabes? Eh, pues nada Te viene un zombie Saltas De un puente a otro Y dejas que se muera Eh... vamos a empezar ya la segunda horda Pero ahora vamos a matarles nosotros, ¿vale? Eh... casi me caigo, casi me mato yo Venga Empezamos bien Empezamos bien Vamos, por la espalda Muy bien Vamos Una patada Toma In your face In your face Este es fuerte, este es fuerte Porque un puñetazo me ha tirado al suelo Vale Quedan cinco No hay problema Bueno, esta es fuerte Perdón Esta es fuerte Vale, vale, vale Joder ¿Qué manía tiene con tocarle las zetas, eh? Bueno, ¿qué manía tengo con tocarle las zetas a los zombies? No sé Cada uno tiene sus manías Qué malo, me raro Venga Patada Vamos Esto chumino Vamos Que no, que no Que no podéis con... Que no Vamos ¿Ves? 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 Hostias Este es el angui en versión zombie, ¿sabes? Bajando por la calle carcadillo Tirando pa'l local Hoy se graba taracad ¿Qué es la zona B? Difícil Vale Empezamos Hace un frío aquí Hace un frío que mata pingüinos Vale, 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 vale Venga Cárgate mapa Cárgate Vale, ya está cargado el mapa En 15 segundos sale En 15 segundos sale Voy a buscar un sitio rápido En 11 segundos Donde se puedan matar ellos Y creo que no ¡Hijo de puro! ¡Hijo de puro! ¡Madafaka! ¡Madafaka! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te ha gustado este vídeo, le das un like Si te gusta que suba Gameplay, le das al like Si crees que valgo para esto, le das al like Y si no, pues sódíame todo lo que quieras Me das dislike, me pones No subas vídeo, cabrón Y ya está, ¿vale? Porque si te ha gustado, pues me alegro un montonazo Y si no te ha gustado, pues que te paques mi enfocada por el culo, ¿sabes, tío? Porque no vuelvo a jugar este juego en mi puñetera vida, ¿sabes? En mi puñetera vida ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Vamos! 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 Es el Dalot Game, es el Dalot Game Comparte y coméntalo Es el Dalot Game, es el Dalot Game Para ti, tu ti Es el Dalot Game Le compartes y suscríbete Compartir